Hola queridos chicos y chicas del coro, mi nombre es Mariano Durán, los saludo desde Argentina. Agradezco enormemente a Isa Villalobos que me permite compartirles en esta ocasión una canción que nos será útil el Viernes Santo, en la celebración de la Adoración de la Cruz o también conocida como la Exaltación de la Cruz. Es un canto que puede ser utilizado como canto de entrada, pero sugiero personalmente que lo utilicen para el momento en el que la comunidad que participa de esta celebración se acerca a besar la cruz. Está en la tonalidad de Re Mayor. Como siempre, en la descripción del video van a encontrar la letra y los acordes. ¡Suscríbete! 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 con anhelo la llave del cielo la cruz del Señor venido cristianos la cruz adoremos la cruz ensalcemos que al mundo salvo les comparto estas estrofas pero verán que en la descripción del video van a encontrar que hay más estrofas por cantar y eso nos ayuda a que si hay mucha gente participando de la celebración, esperemos que así sea les alcance este canto para cubrir todo ese momento esto ha sido todo, espero que les sea útil esta canción, que la puedan aprender y compartirla en su comunidad, que Dios los bendiga y hasta la próxima venido cristianos la cruz adoremos la cruz ensalcemos que al mundo salvo dichosa aquella alma que tiene presente amén